Woohoo Kids Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a buscar otro elefante más Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar Fueron a buscar fueron a buscar otro elefante más Ties elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Ties elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que ya no resistía se cayeron todos al saltar al agua Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío 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 Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan quise ser mamacita Tengo mucha hambre dame lombricitas Los pollitos dicen pío 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 Pibón 2019